No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. El corazón de Jalil se detuvo y Zeynep llamó a los médicos. Los médicos sacaron a Zeynep y comenzaron a llorar, diciendo, No mueran, no mueran. Jalil y Zeynep se vieron en sus sueños. Ella estaba oliendo las pertenencias de Jalil. En ese momento, llegó Alper y Zeynep, tocó a Zeynep Alper y quiso consolarlo. Le dio una bofetada y le dijo, No me toques más, gracias por ver.